El pano hoy mi corazón salto y fue sin preguntar Yo te besé un hechizo fue amor como pudo acabar No me digas que solo me alejé, yo siempre te amaré Ya no mentiré, por ti escaparé, yo siempre te amaré Aquí en la cueca voy, me duele tanto el corazón Cada muro en mi derriba soy, lo único que hiciste tú fue destruir Solo fue destruir Te puse en lo más alto del cielo y ahora no bajas más Es todo yo, mi cuerpo adiós, solo cenizas que ganan No me digas que solo me alejé, yo siempre te amaré Ya no mentiré, por ti escaparé, yo siempre te amaré Aquí en la cueca voy, me duele tanto el corazón Cada muro en mi derriba soy, lo único que hiciste tú fue destruir Aquí en la cueca voy, me duele tanto el corazón Mis ojos lloran de dolor Tú dejaste que trasera yo Lo único que hiciste tú fue destruir Solo fue destruir Una guerra no fue mi intención Yo quería solo entrar en ti En lugar de usar la fuerza yo Debí dejarte haber entrado en mí Una guerra no fue mi intención Yo quería solo entrar en ti En lugar de usar la fuerza yo A.N.X. Lincoln, el director Sentimiento que me daña Duele el amor, pero más tu desprecio Si you shakers No me digas que solo me alejé, yo siempre te amaré Aquí en la cueca voy, me duele tanto el corazón Cada muro en mi derriba soy, lo único que hiciste tú fue destruir Aquí en la cueca voy, me duele tanto el corazón Tú dejaste que cayera yo Lo único que hiciste tú fue destruir Solo fue destruir Solo fue destruir